Pero en ese mismo concepto tú relacionas que hoy día hay que vivir, hay que hacer muerte en vida y hablas del vacío también, que la importancia del vaciarse y de soltar, de fluir, que tiene que ver con este proceso, ¿no? Ese círculo es un vacío. Lo ves que exige un vacío. No pusieron una esfera llena, pusieron un círculo. Podían haber dibujado y adentro rellenado. Ese vacío es del que trato de hablar cuando te digo, eso exige vaciarse, ya que usaste la palabra perfecta, ¿de qué? Sí, pero vaciarse de qué. Porque ahí tenemos cuestiones. Yo enseño hace 40 años esto y sé muy bien que la gente tiene más o menos la idea de que hay que hacer un combate interior. Pero si yo le preguntás, ¿combate contra qué? Entra un caos. ¿Viste Castaneda y Matus, las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixtlac? Ahí uno lo puede ver bien. El maestro, Don Juan, Juan Matus, todo el tiempo le dice el camino del guerrero, pero nunca le dice el combate contra qué es, porque el otro no se lo pregunta. Esas son cosas que, habiendo estado con ellos, puedo asegurar que dependen mucho del discípulo, que te las digan o no. Hay que establecer, de hecho, yo los 11 pasos de la magia a su vez los estratifiqué en cuatro fases. Guerrero, mercader, sacerdote y mago. Camino que en la alquimia son cuatro colores, camino que en los yamanes son cuatro animales, yo le ubiqué esos cuatro nombres porque me parecieron los que más se entienden más o menos universalmente. Ahora, camino del guerrero implica un combate. ¿Combate contra qué? Contra todo aquello de lo que estamos llenos y creemos que es nuestro, que somos nosotros. Yo siento que, yo soy argentino, yo soy José Luis, yo, si yo hubiera nacido en la familia del lado, tenía otro nombre. Si yo hubiera nacido en el pueblo del lado, tenía otras costumbres, tenía otras certezas, qué está bien, qué está mal. Todo eso es la ilusión que Buda llamó Maya. Maya significa realidad y también significa ilusión. La realidad es una ilusión. Y es muy interesante que Maya era el nombre de la madre de Buda. La ilusión que nuestros padres, nuestra cultura nos transmite, haciéndonos creer que es la realidad, porque ellos también se lo creyeron. Maya, esa Maya, como una Maya que nos tiene a todos maniatados, un chaleco de fuerza. Eso es de lo que nos tenemos que vaciar. Si yo le digo a alguien, supongamos, bueno, a ver, este año, ¿nos vamos a Machu Picchu? Y hay que ver si puedo, porque le empieza a pedir permiso a los paradigmas imperantes. ¿Cuáles son? Los cuatro jinetes del apocalipsis, los cuatro muñequitos que estaban ahí arriba, los cuatro glifos alrededor del hombre de poder en el centro. ¿Tengo con qué? Paradigma económico. Inmediatamente nos surgen preguntas automáticas de uno de los cuatro paradigmas. Pero yo sé todo lo que efectivamente tengo que hacer para ir. Yo sé si puedo ir o no. El paradigma científico en nosotros nos hace creer que con el saber alcanzamos lo que queremos. El paradigma económico con el tener alcanzamos lo que queremos. El siguiente paradigma. Pero yo debo hacerlo. Está bien que yo vaya. Paradigma religioso. Y el último paradigma. Pero puedo hacerlo. Poder. Política. Esos cuatro paradigmas son los cuatro yugas de los que te hablaba antes. Las cuatro eras que la India nos advierte. Y es sensacional entender que ocurrió en todas las eras de la humanidad. Hubieron cuatro paradigmas que aprisionaron al humano. Y el iniciado es el que se vació de esos paradigmas. Ahora, por favor. Quisiera que esto quede clarísimo. Una cosa es vaciarse de la ciencia como paradigma, la economía como paradigma, la política como paradigma y la religión como paradigma. Otra cosa es creer que se trata de que no haya ciencia. O de que un día se va a acabar la política. O un día se van a acabar las religiones. No. El problema es el paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Lo que nos dice que es realidad y que no. Volvemos a empezar. Si yo creo que la realidad es eso que los paradigmas me dicen que es, estoy perdido. No voy a generar realidad propia. Y el iniciado es el que tomó el camino de la divinidad. Y la divinidad es el camino de Dios. Y a Dios nadie le dice lo que es realidad la genera. Gracias.